6 mitos y mentiras del espacio que te contaron las películas. Todos hemos visto películas sobre el espacio, pero como muchas cosas en el cine, hay licencias que se toman en favor de contar una historia y no son necesariamente ciertas. En Connecticut hicieron esta recopilación. Los temas espaciales nos fascinan, así que hemos encontrado 6 mitos que hemos aceptado como verdad pero que la ciencia nos comprueba que no lo son. Número 6. Los cinturones de asteroides. En varias películas del espacio suele haber una escena donde los protagonistas se enfrentan a una colisión inminente en forma de cinturón de asteroides. La realidad es que, al menos en el cinturón ubicado en nuestro sistema solar, los asteroides están bastante lejos entre sí. Es más, con todo y que existen aproximadamente medio millón de asteroides entre Marte y Júpiter, cuando la NASA mandó una sonda que debía cruzar a través de este cinturón, Los científicos calcularon que las probabilidades de estrellarse con un asteroide era de una en mil millones. Así que, en el mundo real, encontrarte con miles de estos cuerpos realmente no es tan peligroso. Número 5. Los agujeros negros son aspiradoras espaciales. Otra de las cosas horribles que las películas nos han enseñado, Es que lo peor que le puede pasar a un satélite, nave, planeta o galaxia es ser engullido por un agujero negro. Lo cierto es que, si bien los agujeros negros dan miedo, realmente no son tan poderosos como pensamos. Estos cuerpos tienen una masa, como cualquier otro objeto en el universo, y su atracción gravitacional solo es tan poderosa como su masa se lo permita. Sin importar que sea más grande que el sol, las leyes de la física se obedecen en todo el universo. Así que pensando en esto no hay un mecanismo especial que permita a un cuerpo succionar cosas más allá de la gravedad tradicional. Número 4. El sol es amarillo. Una idea que todos aprendimos desde muy pequeños es que el sol es amarillo. Pero esta es otra cosa que no es cierta. A pesar de que el sol está envuelto en fuego y es un enorme infierno nuclear, ni siquiera las llamas se ven amarillas en realidad. De hecho luce como una gran esfera blanca. El sol se ve a amarillo debido a la atmósfera de la Tierra, que dota a los rayos de un tono amarillento. Sin embargo, la temperatura del sol es de 6.000 grados Kelvin, y cualquier estrella de ese tamaño y temperatura solo puede ser de color blanco. Para muestra una foto cortesía de la NASA. Número 3. Los meteoritos son esferas de fuego. Cuando nos pintan a los meteoros cayendo hacia la Tierra, evidentemente los vemos encendidos debido al contacto con la atmósfera del planeta. Por esta razón podemos tener la idea de que son cuerpos calientes. Pues no, un meteoro, antes de cruzarse con nuestra órbita, es un cuerpo que ha viajado por el frío congelante del espacio. Cerca de 3 grados por arriba del cero absoluto, por miles de millones de años. Así que, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre solo tienen unos minutos para encenderse gracias a su velocidad. Por eso las películas los pintan como bolas de fuego que estallan en pedazos, cuando en realidad al llegar al suelo son rocas tibias. Pero, porque los vemos encendidos, resulta que las flamas que pueden verse son provocadas por la capa de aire frente al cuerpo, que va creando una onda de choque conforme cae a una elevada velocidad. Esa capa de aire es la que se calienta al grado de incendiarse. Aunque si calienta las capas exteriores del meteoro, no es demasiado. Número 2. Las personas explotan al entrar en contacto con el vacío del espacio. El espacio es un ambiente hostil, cuya inmensidad está plagada de un vacío negro y frío. Por eso en muchas películas hemos visto como las personas que se aventuran sin protección fuera de sus naves, simplemente explotan al salir. Aunque no es una buena idea salir sin protección al espacio, tu cabeza no explotará si no usas un casco, como le ocurrió al astronauta Bowman en Apóstrofe 2001, a Space Odyssey. Esto es gracias a nuestro sistema circulatorio y la piel que permiten a la sangre circular en vez de comenzar a hervir, incluso en el vacío del espacio. Es más, el peligro principal de salir sin un traje especial son situaciones relacionadas con el oxígeno, imposibilidad para respirar, obvio, y también mantener aire en tus pulmones, que provoca el trauma que los buzos experimentan cuando ascienden a la superficie demasiado rápido después de encontrarse en las profundidades. Número 1. El lado oscuro de la luna. Este ha sido un lugar mítico que ha inspirado varias fantasías a lo largo de los años, pero lo cierto es que este lado es tan oscuro como el lado oscuro de la Tierra. Luna tiene un lado que es el que normalmente siempre vemos desde la Tierra, pero el detalle es que este lado siempre está frente a nuestro planeta, no al Sol, es decir, este lado que no observamos de la luna obtiene la misma cantidad de luz, solo que en diferentes momentos, lo que en la Tierra conocemos como noche, solo que no lo vemos porque está lejos de nuestra vista. En este caso, lo correcto sería decir que hay un lado lejano de la luna, ya que la humanidad ha observado la misma cara por cientos de años. Gracias por ver este video, espero que hayas pasado un momento agradable, entretenido e interesante, no olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir viendo nuestros videos. Hasta pronto.